Salario real. Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, salvo las percepciones del personal técnico, instructivo, de control, supervisión y vigilancia que corresponden a los costos indirectos, incluyendo todas las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, o el de los contratos colectivos de trabajo en vigor. Muy importante aquí de que el salario real es lo que paga la empresa, lo que pagas tú al trabajador y que incluye todas las obligaciones obrero patronales que comúnmente así le decimos, que es lo que nos dice que son nuestras obligaciones el IMSS, el Infonavit y la Ley Federal. El IMSS, 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 el IMS